Buenos días a todas y todos. Para mí es un gran orgullo inaugurar este seminario sobre diagnóstico prenatal organizado por el Departamento de Ética del Colegio Médico, dirigido por la doctora Gladys Borges. En estos últimos meses el Departamento de Ética del Colegio Médico ha tenido una gran actividad, este es el tercer seminario que el Departamento organiza obviamente con el apoyo del Colegio Médico en el ámbito de la discusión legislativa sobre la despenalización o la interrupción del embarazo en tres causales. Este es un tema obviamente que ha producido gran inquietud y gran revuelo y mucha discusión y el Colegio Médico quiere aportar a esta discusión, aportar a esta temática tan importante para la población, para muchas mujeres, para todo el país. Y quiero recordar algunos hechos que están en documentos del Departamento de Ética donde dice claramente y con la Asociación Médica Mundial también que el colegio no es el llamado a legislar de ninguna manera, nosotros no somos partícipes del Parlamento ni somos los llamados a legislar, pero sí nos corresponde dar nuestra opinión y esa opinión va a ser escuchada en el Parlamento para que los parlamentarios que son los encargados de legislar tomen las decisiones más adecuadas posibles y más consensuadas posibles para salvaguardar y escuchar todas las opiniones y todas las posiciones que existen en nuestro país con respecto a este tema. Es por eso que nosotros hemos hecho ya, o se han desarrollado ya tres seminarios con este, con diferentes tópicos y con la finalidad de contribuir al debate. Ustedes saben que también el Colegio Médico organizó, tanto el Regional Santiago como el Colegio Médico Nacional, un sondeo de opinión que vamos a dar a conocer hoy día los resultados con respecto a esta legislación. Ya partió la discusión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, creo que la primera reunión a la cual asistí en forma parcial fue muy bien llevada, con altura de miras, con una discusión bastante académica, y creo que el Presidente de la Comisión, el doctor Juan Luis Castro, lo ha hecho muy bien, eso lo quiero destacar. Y para terminar con esta presentación, quiero agradecer a Gladys y a todo el Departamento de Ética del Colegio Médico, a los funcionarios también que participan en la organización de esto, y una noticia muy importante, el día 17 de marzo de este año, del año 2015, la Presidenta ha puesto suma urgencia al proyecto de ley que permite la recuperación de la tuición ética de los colegios profesionales sobre sus colegiados. Creo que esto es una señal muy potente y que está relacionada con los últimos hechos que hemos visto en el país en relación a conductas éticas, sobre todo en el ámbito económico, por lo tanto, para nosotros que hemos impulsado este proyecto desde el inicio, y que fue obviamente enviado también originalmente por la Presidenta en su primer gobierno, creo que es un avance importante y una señal muy poderosa para la sociedad. Así que espero que ayer escribimos al Presidente de la Comisión de Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, escribimos al Presidente de la Cámara de Diputados, que además es un médico, el doctor Marco Antonio Núñez, y enviamos una carta de felicitación a la Presidenta porque le ha puesto suma urgencia a este proyecto que va a permitir recuperar la tuición ética. No solamente para los médicos, para todas las profesiones, para todos los colegios profesionales, y eso es un avance que hay que destacar. Les agradezco su presencia y los dejo con Gladys Borges, Presidenta del Departamento de Ética del Colegio Médico. Gracias, doctor. Buenos días a todos, gracias por la asistencia, por el interés que han demostrado al estar acá presentes, y bueno, gracias a los que nos han ayudado, tanto desde dentro del departamento como desde fuera, a poder juntarnos acá. Como dice el doctor París, este tema del aborto ha generado un debate social importante, sobre el cual hay una pluralidad de juicios, y cada uno de nosotros responde, cierto, con su paradigma particular, hay distintos. Nosotros ya tuvimos un seminario anterior donde intentamos poner como datos para la reflexión particular y la argumentación, los valores contrapuestos que siempre aparecen en este tema, y entonces tuvimos la oportunidad de discutir y analizar el tema del estatuto del embrión, del valor de la vida, y también el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que son de donde se fundamentan nuestros distintos paradigmas. Y en esa oportunidad también manifestamos la importancia como colegio, que nosotros veíamos al tema de dar un espacio legítimo en este eventual proyecto a la objeción de conciencia individual. Por lo tanto, eso un poco diría es lo que hasta ahora nosotros hemos podido aportar a la reflexión. Con la salida ya del proyecto hacia el Congreso, nosotros nos pareció importante enfocarnos entonces ahora sobre esta segunda causal, sobre la primera, como somos médicos probablemente tenemos menos temas que discutir y que analizar, aunque también los hay. Pero quisimos en esta oportunidad enfrentar el tema de las dificultades que contrae un diagnóstico prenatal, y es por eso que pensamos que tendríamos que buscar la evidencia científica con su grave certeza posible, que es lo que nosotros podemos aportar como ciencia médica. Y a continuación, claro, con las dificultades que esas decisiones puedan significar para la mujer embarazada y los cambios que pueda traer para las prácticas médicas nuestras. Nos parece importante entonces tener la oportunidad de escuchar de los mejores especialistas. Nosotros en medicina, cierto, le damos mucha validez a la subespecialidad en los temas donde requiere alta competencia técnica, y es por eso que nosotros buscamos dos invitados que pudiesen ilustrarnos muy bien sobre eso, y es así como tenemos acá al doctor Waldo Sepúlveda, que es especialista, voy a leer, ustedes tienen el currículum, pero... Él es médico cirujano de la Universidad de Concepción, especialista en ginecoptetricia y en medicina materno-fetal, es director del Centro de Diagnóstico Materno-Fetal, FETALMED, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Materno-Fetal, presidente de la Sociedad Chilena de Ultrasonografía, y él tiene doctorados y fellows en Estados Unidos y en Londres, en Inglaterra, es un consultor internacional, y por lo tanto yo creo que para todos nosotros su vasta experiencia es indudable para que nos pueda ilustrar sobre las posibilidades reales del diagnóstico en sus 25 años, entiendo, de trabajo. Por otro lado tenemos a la doctora Carmen Astete, ella en este minuto es directora del Centro Bioética de la Universidad del Desarrollo Clínica Alemana, Facultad de Medicina de allá, es médico cirujano, especialista en genética, magíster en bioética, es profesora agregada del Centro Bioética, como dije, de la Facultad de Medicina Clínica Alemana y del Departamento de Pediatría de la Universidad de Chile. Es miembro del Comité de Ética del Calvo Maquena y ella hasta el 2013 fue genetista clínico y jefe de la Unidad de Genética del Calvo Maquena, por lo tanto creemos que también tenemos a una experta en genética clínica de vasta trayectoria que nos pueda, por lo tanto, ilustrar sobre esto. La idea de esta mañana es que en esta primera mitad, antes del café, nosotros tengamos la posibilidad de escuchar las exposiciones de ellos dos, a continuación vamos a tener un café y después en el panel vamos a intentar resolver todas las preguntas con sus implicancias éticas que nacen a consecuencia de esta información que vamos a tener la primera parte. Gracias y entonces dejo al doctor Sepúlveda. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a participar en este simposium. Como lo he dicho en algunas oportunidades exteriores, hemos sido pocos consultados en general en relación a este tipo de situaciones y es bastante difícil ver, excepto algunos casos muy puntuales, participación de médicos especialistas en este tipo de discusión, así que mis agradecimientos a la doctora Borges que me invitó a este simposium, al doctor París por haber organizado esta discusión y este seminario sobre el diagnóstico prenatal. Se me solicitó que hablara sobre el diagnóstico ultrasonográfico prenatal, en qué lugar estamos para el diagnóstico efectivo de las malformaciones incompatibles con la vida y definitivamente, cierto, esto lo voy a hacer desde un concepto doble, porque yo me desempeñé siete años en trabajo tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. En Inglaterra estuve cinco años trabajando como miembro del Servicio Nacional de Salud Británico y como tal tuve obligaciones y responsabilidades. O sea, no es solamente una rotación que yo hice, sino que yo fui partícipe, hice toda mi carrera desde que se comienza con la parte de CAO hasta llegar al tope máximo de la carrera administrativa británica que es el cargo de consultant. El consultant es básicamente el especialista y mi especialidad es de medicina fetal, fundamentalmente dedicado a los problemas fetales y dentro de esas obligaciones me tocó hacer asesoría genética a un par de miles de personas, porque en realidad el sistema está muy avanzado en estos países, especialmente en Inglaterra que ha llevado la bandera en el diagnóstico prenatal y nos vimos enfrentados a situaciones en un amplio espectro de condiciones de anomalías fetales y conjuntamente con eso en una amplia gama de intervencionismo prenatal, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico. Aparte de eso, tengo que mencionar que... ¿Aló? ¿Se escuchó lo que dijo? Bien, y a partir de eso, yo he estado trabajando acá en Chile hace 18 años, he estado trabajando tanto en el sector privado, en la clínica Las Condes, en la unidad de medicina materno-fetal, de la cual en algún momento fui director, y aparte fui médico profesor de la Universidad de Santiago de Los Hach, y participé por 10 años consecutivos en las reuniones de alto riesgo del Hospital San José. Así que creo tener cierto background que me permite ver una visión general de lo que ocurre en el mundo, especialmente en los países más avanzados y más desarrollados en este tema, como también la realidad completa de lo que ocurre en nuestro país. Así que agradezco doblemente, cierto, la posibilidad de poder presentarles algunos de estos conceptos en la próxima media hora. Básicamente, si hablamos de las definiciones de una malformación congénita incompatible con la vida, nos encontramos con ya el primer problema del segundo punto del proyecto de aborto, porque teóricamente es un concepto tan amplio que definitivamente no hay un clear cut con el propósito de poder decir esto es incompatible con la vida o no es incompatible con la vida. Lo que dice el proyecto ley es que embrionos fetos y padezcan una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extroterina, y agrega dentro del proyecto que pude leer las que deberán ser debidamente diagnosticadas por un equipo médico. O sea, ya definitivamente involucra a más de una persona con el propósito de hacer el diagnóstico y definitivamente no explica cuáles son, ni dan una lista, ni qué tipo de condiciones son las que potencialmente se le pudiera ofrecer una terminación del embarazo bajo estos conceptos. En forma general, nosotros consideramos desde el punto de vista médico que la malformación congénita incompatible con la vida es un defecto estructural o funcional presente al momento del nacimiento que compromete seriamente órgano u órganos imprescindibles para la sobrevida extroterina. Y aquí básicamente tenemos el cardiovascular y el pulmonar. O sea, definitivamente cuando hay un compromiso de la respiración o del soporte cardiovascular, definitivamente esa persona tiene riesgo de morirse por esa condición. Pero cuando clasificamos las malformaciones incompatibles con la vida, hay que considerar que hay muchas malformaciones incompatibles con la vida que son susceptibles de tratamiento prenatal o postnatal, y algunas que no son susceptibles de tratamiento. Y que definitivamente la ley tampoco lo explica. Porque una paciente, por ejemplo, que llegue con una hernia fragmática, con una transposición de grandes arterias, con una atresia sofágica, con una gastroquisis, puede decir definitivamente mi malformación es incompatible con la vida. Y el médico le puede decir, sí, pero tiene posibilidad de tratamiento. Sí, pero acá en este momento está dentro de la clasificación de incompatible con la vida porque nadie puede vivir con una gastroquisis sin operarse. Definitivamente es una cosa que hay que poder decir en la ley, que no solamente tiene que ser incompatible con la vida, sino que tiene que ser incompatible con la vida, y posiblemente agregar la frase de que no tenga tratamiento, o que no tenga un tratamiento que deje sin secuela. Porque toda la que le estoy mostrando acá, si el recién nacido es intervenido en un centro adecuado y tiene una buena evolución postoperatoria, generalmente quedan sin secuelas. A diferencia de las que no son susceptibles con la vida, por ejemplo la oloprocecefalia, la anencefalia, diferentes displasias esqueléticas, fundamentalmente aquellas que comprometen la función respiratoria por costilla corta, el limb body wall complex, y casos de agenesia renal, que aquí grafiqué fundamentalmente, si esto es el caso de una sirenomelia, que definitivamente no tiene ninguna posibilidad de tratamiento, y definitivamente estos bebés van a fallecer, ya sea en la etapa introterina, o inmediatamente o a pocas horas de poder nacer. O sea, definitivamente, incluso podemos decir, a lo mejor estas no susceptibles de tratamiento, como se solucionan solas, tienen realmente menos impacto en la sociedad o en la familia, que aquellas que son susceptibles de tratamiento. Porque tal como grafiqué aquí algunas que no dejan secuelas, hay varias que definitivamente son susceptibles de tratamiento médico, pero definitivamente dejan a una persona secuelada de por vida, el ejemplo típico es la estenosis acueductal, donde definitivamente la hidrocefalia que se produce, no solamente produce la macrocefalia, sino que también atresia cortical, bien asociado a retardo mental, etc. Y esa persona es susceptible de tratamiento quirúrgico, pero va a quedar severamente secuelado por el resto de su vida. ¿Cómo se hace el diagnóstico de estas patologías? Bueno, durante años y siglos, el diagnóstico era postnatal. Definitivamente, en el momento del nacimiento, se conocía si el bebé venía sanito o no. Y en ese momento, ¿qué se hacía? Se evaluaban las condiciones del parto. Muchos de estos niños nacían en condiciones muy precarias, en los hospitales que no estaban preparados, con equipos que no estaban preparados para manejar la patología. Y por supuesto, se indicaba un apoyo proporcionado, y en algunos casos muy severos, tenían incluso los neonatólogos que determinar que no se hacían ningún tipo de labor de reanimación. Todo cambió con el diagnóstico prenatal, que tiene, por lo menos en la ciencia médica, por lo menos 40 años, donde definitivamente comenzó el screening prenatal. Les recuerdo que la década del 70 y el 80, comenzaron a hacer los primeros estudios de screening prenatal en sangre materna, fundamentalmente para detectar bebés con fetos con defectos abiertos del tubo neural, ya sea espina bifia o anencefalia. Posteriormente se amplió eso a las aneuplodías, fundamentalmente la trisomía 21. Y las mujeres que salían positivas por este examen de sangre, se les ofrecía una amniocentesis para confirmar el diagnóstico. Pero definitivamente todo esto ha cambiado, ha ido evolucionando, y en este momento el ultrasonido está jugando un papel fundamental en el manejo de estas patologías, y en la mayor parte de los países esto, por supuesto, tiene una connotación importante, porque aquellos fetos que vienen con malformaciones congénitas, existe la posibilidad de interrumpir el embarazo de acuerdo a la ley local de cada país, y por supuesto a la gravedad de la patología que presente el feto. ¿Cuál es la magnitud del problema? Es un problema grande, un problema pequeño, todos los que estamos sentados acá ya hemos sobrevivido a la etapa neonatal, así que definitivamente a lo mejor nosotros nos miramos y decimos oye, pero aquí no hay ninguno, tenemos unos 100, casi no hay gente con malformaciones congénitas. Pero sin embargo a medida que nos vamos a la etapa en chuterina, podemos encontrar que posiblemente en fetos que se abortan en el primer trimestre, ya se mencionó que un 60, 40, de 40, 60% de estos fetos tenían malformaciones cromosómicas que se representan en un problema fenotípico, que en este momento somos incapaces de diagnosticar, porque son muy pequeños. Pero si utilizáramos microscopía, microcopía de arriba, etc., podríamos darnos cuenta que muchos de los embriones que se abortan son malformados, por lo tanto no hay definitivamente en estos casos una estadística que nos pueda dar un diagnóstico preciso. Tenemos información parcial, por ejemplo, abortos espontáneos, hay aproximadamente uno de cada 200 que tiene una holoprocecefalia, pero la holoprocecefalia a término es uno en 6.000, o sea que teóricamente la letalidad en chuterina es enormemente amplia y muy aumentada. Según el Ministerio de Salud, que sale también estos datos en el proyecto que se presentó, ellos hablan cerca de un promedio de 465 muertes anuales, de recién nacido, o sea, nace vivo y fallece en los primeros 28 días de vida asociado a malformaciones congénitas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay en ese caso? Que definitivamente estamos pensando que si estamos hablando de una persona que terminó su periodo intrauterino, estamos encontrándonos en nuestro país cerca de 500 casos mensuales. A eso multipliquen hacia atrás, anuales. Multipliquen eso por todo, ¿cierto? A medida que vamos avanzando con el diagnóstico prenatal al primer trimestre. Esto, por supuesto, aumenta 5 veces, tal vez 10 veces esta cifra. Lo que sabemos es que el 6% de los mortinatos tienen malformaciones severas y 0,6% de los recién nacidos van a tener malformaciones severas, muchas de las cuales, por supuesto, no son incompatibles con la vida. ¿Cómo ha evolucionado el diagnóstico prenatal? Tres ejemplos. Esta es la foto donde se describió el cefalo nalgas, que es la medida que nosotros utilizamos para realizar el dateo del embarazo precoz. En 1973 había solamente escala de blanco y negro. Posteriormente se incorporó la escala de grises. Esta es la foto que aparece en el British Medical Journal del 92, donde se describió la traslucencia nucal, que es el principal marcador de trisomida 21, conocido hasta la fecha. Y esto es de una fotografía de la Fetal Medicine Foundation, donde se muestra un embrión de la misma fecha examinado con sondas transvaginales. Si ustedes me preguntan si se puede hacer diagnóstico estructural en esta fecha, por supuesto vamos a decir que no. Pero cuando ya llegamos a este nivel de resolución, ese nivel de resolución definitivamente nos permite hacer un diagnóstico de muchas patologías ya presentes en embrión que miden aproximadamente 6 centímetros de longitud. Esta es una ecografía nuestra, esto está bajado del internet, con el propósito de hacer una similitud de cómo es un embrión de aproximadamente 6 a 7 centímetros, correspondiente a unas 12 semanas de gestación, de amenorrea, por lo tanto 10 de desarrollo, en comparación con la calidad de imagen que estamos obteniendo con sondas transvaginales y con ecografía tridimensional. Aparte de lo que yo estoy viendo afuera, tengo la posibilidad de mantener este ladrillo de información digital, en el cual yo puedo hacer miles de cortes y puedo examinar los órganos en diferentes segmentos y con cualquier tipo de ángulo y amplificación. Por lo tanto, la información digital que está en cada uno de estos bloques digitales es enorme y el potencial del diagnóstico prenatal en el primer trimestre es muy alto. Estas son fotos nuestras para que vean, este es un feto que tiene definitivamente 12 semanas de gestación, es un barrido superficial, pero en el interior de este feto yo puedo hacer cientos de cortes. En este caso estamos utilizando otra tecnología que es el propósito de ver, por ejemplo, los cortes multiplanares de estos fetos para estudiar todo el paladar. Nuestro grupo es un grupo pionero en el mundo en diagnosticar malformaciones orofaciales en el feto. Como ustedes se dan cuenta, uno es posible que ya en esta fecha estudie incluso el paladar de un feto de 6 centímetros de longitud. Podemos estudiar el labio, la parte blanda, podemos estudiar todo el sistema nervioso. Aquí puedo sacar aproximadamente 100 o 130 cortes de una cabeza que mide el tamaño de una aceituna. Así que definitivamente hay mucha información anatómica que tenemos en este momento que dice car con calma porque se están diagnosticando cosas que nunca lo habíamos pensado que lo íbamos a hacer. Y en este momento, ¿cuáles son las ecografías tope? Son básicamente ecografías tridimensionales de altísima resolución que tiene manejo digital enorme donde definitivamente, como ustedes ven acá, podemos ver un feto de 20 semanas de gestación, de 21 semanas de gestación, un feto de 30 y tantas semanas de gestación donde definitivamente somos incluso capaces de hacer estudios de dismorfología de diferentes órganos. En este caso, por supuesto, se está tratando de hacer con respecto a la zona de la cara. Así que definitivamente la similitud dentro de lo que se ve con la realidad es muy favorable para hacer diagnósticos correctos. ¿Cuáles son las disyuntivas? Nosotros tenemos que hacer varias preguntas porque teóricamente el diagnóstico prenatal tiene altos y bajos. Tiene factores positivos y factores negativos. Tiene ventajas y tiene desventajas. Una de las cosas importantes en relación a este proyecto de ley es poder determinar cuánto tiempo puede sobrevivir un recién nacido como la formación incompatible con la vida entretenida para ser considerado incompatible. O sea, si una persona vive cinco minutos, es valioso considerar cinco minutos para los padres, el que esté vivo o no esté vivo. O una semana o un mes. O sea, ¿a qué llamamos incompatible? ¿Es incompatible aquel que en el primer respiro se muere? Parece que no. ¿Cierto? Porque es posible que en las primeras horas de adaptación al ambiente entretenido puede ocurrir la muerte, sucumbir. Pero sin embargo, no tenemos claro a qué se puede llamar incompatible. Lo segundo, ¿cuán preciso el diagnóstico prenatal es establecer el pronóstico de una enfermedad severa? También no lo sabemos. En este momento hay varias series que han podido correlacionar el diagnóstico prenatal con autopsia. Y en realidad se supone que cerca de un 60 o 70% de los diagnósticos son correctos, pero incompletos. Así que definitivamente no es el gol estándar de la medicina para hacer el diagnóstico de estas patologías. Aquí tengo, bueno, tenía un video que lamentablemente no ocurre, en PC. Pero esto es un embarazo de 13 semanas. Este es un feto que se ve muy bien la zona correspondiente a su cerebro, su cara, pero tiene el corazón completamente afuera. Esto es una ectopia cordis diagnosticada a la semana 3, a la semana 12, a mí me llegó en referencia por este caso. Y definitivamente ese feto, Chile, que mide 6 centímetros, que pesa 60 gramos, no puede ser interrumpido en el país, sabiendo que es una anomalía letal. Aquí tenía la foto del recién nacido donde estaba, ¿cierto? Pero este caso de ectopia cordis diagnosticado a las 12 semanas, la sobreviva fue de 6 horas, vivió 6 horas. ¿Es eso incompatible con la vida, vivir 6 horas? Este otro caso que es del hospital Sarkozy, que nos tocó evaluar, le hicimos el diagnóstico de este céfalo, celia, a las 22 semanas de gestación. Y por supuesto, se le informó a la madre que tenía un feto incompatible con la vida, porque teóricamente ustedes pueden ver la magnitud de la distorsión. Todo el cerebro fuera tenía un defecto en la zona facial a través del cual extruía, ¿cierto? Todo este material cerebral, tenía fisuras completas, tenía una anoftalmia en un lado y definitivamente ustedes dicen, ¿este feto es letal o no es letal? Bueno, la madre se lo llevó a la casa cuando de neonatología le dijeron, ¿sabe qué? Neonatología hasta las 4 semanas de vida, después de eso no lo podemos seguir hospitalizando la casa, se lo tiene que llevar a la casa y se lo llevó vivo a la casa. Esa mujer después comenzó toda una rutina de ir a diversos hospitales para tratar de hacer alguna operación, pero al final este bebé, por supuesto, se infectan, hacen una sepsis y se mueren, pero por lo menos tenemos documentación de que este bebé vivió más de un mes. ¿Es eso considerado incompatible con la vida o no? Otro caso, aquí tenemos un feto que es un feto también de acá de nuestro centro, fíjese que se ve una gran hidrocefalia con una lesión del labio bilateral, una hidrocefalia mayor, severa, con atrofia cerebral, con una lesión, ¿cierto?, en estos casos. Este es el bebé cuando nació, nació vivo, a los pocos minutos después de llorar, como no tenía piso de la órbita, se le cayeron los globos oculares a la boca, a la caída bucal, hubo que resecarle los ojos porque ya definitivamente no podía ver. El bebé tiene hidrocefalia, por lo tanto, tiene una, necesitó una derivación, quedó ciego y es sordo. Definitivamente, ustedes dicen, ¿es esto incompatible con la vida? ¿No es incompatible con la vida? Y aunque ustedes no lo crean, hidrocefalia y fisura leopalatina severa había diagnosticado en el quinto mes del embarazo, se le dio un pronóstico muy malo a la madre, el bebé tiene más de cuatro años en este momento. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense, estas son fotos de la cirugía que se realizó en el Calvo Maquena, ahí está el bebé, no tenía paladar, no tenía nariz, no tenía absolutamente nada. Lograron hacer una maravilla, ¿cierto? Desde el punto de vista de reconstituirle la cara, esto salió, por supuesto, en los medios de prensa, la pequeña Antonia tiene por fin una carita y una boca feliz, ¿cierto? pero este bebé tiene un retraso mental, una capacidad de desarrollarse como persona nula, pero tiene más de cuatro años de vida. ¿Y qué es lo que ocurre con este bebé? ¿Es considerado incompatible con la vida o no? Nosotros lo consideramos incompatible con la vida en su momento, pero ustedes se dan cuenta que se puede lograr sobreviva muy alta en este caso. ¿Y cuál es el problema del ultrasonido? Por supuesto, cuando ustedes están viendo, interpretando imágenes, este es el concepto de Magritte, él dijo que definitivamente cuando uno está viendo imágenes, ¿cierto? Las imágenes a uno lo traicionan y definitivamente eso es lo que va a hacer. Aquí él dice, este es su cuadro clásico que está en New York, donde dice, esto no es una pipa, ¿cierto? Y aquí ustedes pueden decir, esto es una bailarina, no es una jirafa, es una bailarina. Entonces, teóricamente, las imágenes prenatales como están sujetas a interpretación y la interpretación depende del equipo y depende de la experiencia de la persona que la está evaluando, por supuesto que puede tener serios problemas en la interpretación y dan definitivamente un problema que también se traspasa a un diagnóstico tan importante como un feto con una malformación severa o incompatible con la vida. ¿Qué nos dice el Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud en sus normas dicen que una mujer embarazada debiera tener cuatro ecografías durante su gestación, uno para localizar y dar la vitalidad al embarazo y terminar la vez gestacional, uno entre las semanas 11 y 13 para hacer traslucencia, morfología básica, otra de segundo trimestre para estudios anatómicos detallados y otro para ver las condiciones previas al parto. Aquí nos interesan estas dos porque en estas dos edades gestacionales donde nosotros podemos hacer la mayor parte del diagnóstico correspondiente. Y en ese caso, ¿qué es lo que viene? En la semana en la semana 12, el rol del ultrasonido. El diagnóstico ante la semana 12 es excepcional. Nosotros tenemos algunos casos publicados en la literatura internacional de diagnóstico de los prosencefales en embriones de 3 centímetros. 3 centímetros, o sea, dos dedos juntos. Es posible hacerlo. Hemos publicado una serie también de ectopia cordia y diagnosticado ante la semana 10, pero son casos excepcionales. Casi no se encuentran referencias en la literatura. Pero por el contrario, a la semana 11 a 13 donde el feto ya desarrolló todo su potencial estructural y tiene un tamaño de aproximadamente entre 5 y 8 centímetros, es posible hacer un diagnóstico muy certero en relación a lo que tenemos. Y definitivamente hay malformaciones que pueden ser detectables en el 100% de estas cosas. ¿En qué podría ayudar? Que si se aprueba la ley, por supuesto, estos fetos podrían tener, las madres tienen acceso a interrupciones que pueden ser mucho más seguras para ellas. A las 12 semanas es mucho más fácil hacer una interrupción voluntaria al embarazo que cuando tiene 5 meses de embarazo. Y aquí tienen las que son absolutamente diagnosticables. Y fíjense, la cránea, la cránea es absolutamente letal y aparte de ser letal, cierto, puede ser diagnosticada con mucha seguridad en esta fecha. La gastroquicia y los defectos y los defectos y los defectos abdominales que esto definitivamente no son malformaciones incompatibles con la vida, pero se pueden diagnosticar ya en este momento, a menos que estén asociadas a malformaciones cromosómicas como la trisomía 18 o la trisomía 13. La holoprocecefalia, son todos letales, no hay sobrevivientes con holoprocecefalia al hogar. Las que tienen uropatía obstructiva, fíjense que aquí la vejiga es el doble que la cabeza, definitivamente tienen ya un problema renal que los va a acompañar toda la vida, porque podemos hacer un cierto tipo de punciones, pero no sabemos si podemos revertir la patología. En este caso, por ejemplo, el líquido amniótico es normal aún por la placenta, pero ustedes se dan cuenta que este feto va a entrar en un óligo hidramnios, va a tener hipoplasia pulmonar y va a fallecer en los primeros minutos de vida. Y una enfermedad que se llama el bodistocanomaly donde definitivamente el cordón queda pegado a la placenta y se produce todo un quiebre de la estructura del eje axial del feto y definitivamente también eso es algo incompatible con la vida. Hay varias que se pueden diagnosticar aparte y esto por supuesto tienen algunas connotaciones especiales porque en general si la ley empieza a considerar algunas incompatibles con la vida como aquellas que tienen problemas muy severos que acortan la vida del individuo, también esto va a tener importancia porque podemos diagnosticar varias displasias esquiléticas, varias patologías que afecten el sistema nervioso central en esta fecha y por supuesto nunca vamos a poder detectar alguna patología que se desarrolla a medida que se desarrollan los órganos, por lo tanto aquí ustedes van a ver alguna patología como del sistema nervioso central que no son muy muy severas, algunas que están asociadas incluso a buen pronóstico, algunas patologías de riñón, etc. por lo tanto se necesita la del segundo trimestre donde se hace el estudio morfológico y en ese momento el feto pesa 500 gramos o sea ya es posible un feto de 500 gramos y de 30 centímetros de longitud hacer un estudio anatómico relativamente completo y ahí donde por supuesto se necesitan buenas máquinas, buenos equipos, buenos profesionales para poder hacer el diagnóstico de feto normal y de feto anormal, las malformaciones importantes, el sistema nervioso central, las cardíacas que requieren una expertise adicional, muchos síndromes genéticos que tienen malformaciones muy sutiles pero la unión de ellos hace que sean fetos con malformaciones incompatibles, displasias esqueléticas, los poli malformados. Y para terminar los retos diagnósticos, primero este proyecto es un gran paso desde el punto de vista de la ciencia médica, ¿por qué? Porque necesariamente cuando se aprueba una ley de estas características no solamente se tiene que implementar la interrupción del embarazo sino que todas las herramientas diagnósticas para el control del embarazo. Y así vemos que se tiene que mejorar la infraestructura. La infraestructura del sistema de servicio de salud es bastante deplorable, por lo tanto tiene que mejorar el servicio de salud en cuanto a sus equipos y la preparación de su profesional, tal vez incorporar profesionales no médicos como matronas, técnicas como se hace en otros países, piensen ustedes que todo el diagnóstico prenatal en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos se lo hacen técnicas médicas, no son médicos, los médicos supervisan la acción de gente que está trabajando. Se tienen que implementar centros de asesoramiento genético. En otros países existe una profesión que es el genetic counselor que definitivamente ellos hacen todo el diagnóstico y están preparados para entregar esta información de una manera bastante amistosa a los pacientes para que lo entiendan, apoyo de psicólogos, etc. Y por supuesto la implementación de los estudios genéticos, las amniocentesis, biopsias coreales, cordocentesis, toda la técnica que se habló, que en este momento es enormemente cara. Fitch, el QFPCR, el NIPT, son lamentablemente del orden de mil dólares o mil euros que se tienen que pagar por exámenes que no están al acceso de la población. Y hay que implementar también estudios de imágenes avanzadas. La ecografía tridimensional tiene que ser incorporada en todo este manejo porque definitivamente se están haciendo decisiones muy importantes, tanto para determinar que el feto viene sano como para encontrar algunas de las malformaciones. Hay patología que requiere hacer estudios mucho más acabados con la resonancia magnética fetal. Se necesitan, en Chile son contados con la mano los rabiólogos que pueden informar una resonancia magnética fetal en este momento. Y se necesita que tal vez haya un resonador en todas las provincias. Y por último, la implementación de centros de medicina fetal que tiene que ser una norma en todas y cada uno de las regiones de nuestro país. Y para terminar, este es un gran paso que yo veo como desarrollo para el diagnóstico prenatal y definitivamente nos tenemos que poner al día con los 30 años que hemos perdido durante todo este tiempo. Muchas gracias. Gracias.